¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pega eso! ¡Va a llegar a matar! ¡Tiene una oportunidad más Gant! ¡Empuja de nuevo! ¡No se puede escapar de Leia aún Gant! ¡Pero tiene diamante! ¡A ver si puede conseguir esto! Asumo que Azmash, pero estuvo San Lo va a matar Lo va a disparar ahí Se escapa ahí de la posibilidad de comerse un forward No, no ¿Qué fue semplardit? ¿Qué fue semplardit? Y acá lo está buscando Encuentra el grab, de nuevo, punta daño Turno de Ivysor, sí, sí, sí Poneme este, este tal vez mata En cualquiera de estas interacciones Traba Sí, 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 era un regrab Para Lukus, así que fue víctima Fácil del downer, le agarró Justo en el aire, esto es una zona de que no se vuela Y estamos en última stock De este game 3 Y ahí lo que tenemos es un pan Y se escapa ahí un poquito, ya está juntando Suficiente daño este A este descuarto, le dice Sí, momento Ivysor, momento De sacar a la planta que está Empujando, empuja de nuevo No hay uno Hay dos Es cuando tiene que enfrentarse al espuelo Tiene que enfrentarse a la tortuguita Que se mueve de acá para allá Con ese dash attack Invencible aguantando Tenemos grab Y no hay forward Porque tenemos Pokémon Switch Y va Se le reversal con el látigo Sepayit Esa no se la esperaba Hay que ver Esa waterfall que siempre es muy complicada de castigar en el scoot Exactamente Teléfono Volvemos Una puntita de waterfall Le llega a pegar Esto es un Gimps Esto no solo que es un Gimps Sino que es una muerte super early Con la puntita de ese látigo Sepalo que buscaba a Santi Era muy buen Dash Dash Para escaparse Forward Dash El final Y para ir ya de acuerdo Tenemos un trap Me toca el escudo Va a poner un grab A ver Un poquito más Con el duro Cuantito le sacó el stock Ahí Sí, sí, sí Esa es un clásico Por supuesto Vamos a ver Tenemos Tenemos Agarro en cero Te mando Roma Al inframundo Vamos a reivindicar un croma Mucho tiempo No avivarse en nada Porque si no se queda Cierre Pero Uff Ese estrenito Me dio bastante Y en el momento justo En el momento justo Ahora si Jiggle Puede hacer Una separación Histórica Que separación Ni nada No, no, no Parado Gans Está parado En el medio del stage Sabe que lo tiene que hacer party Sabe que tiene que respetar Los brazos de Konya Y hay que ver Si Konya puede lograr Algún Gimp Separar a los Climbers Y conseguir una kill Bastante temprana Que ahí tenemos a Ana Que se la acaban de secuestrar Pero el backdrop Tiene dura tanto Esa animación Que pudo Correr Gans Y meterle un forward smash A la cara A Konya Exactamente Esto puede ser El pasaje Para Gans Para llegar ahí Combatir contra Sand Vamos a ver si logra Ahora Si tiene el poder Para llegar hasta ahí Para ser lo demostrado Si, si, si Ahí va a tener Quiere tener poder Ahí tenés Duntro Que todavía está llevando La era entera Un poco más La está haciendo avanzar 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 Veamos si Gans puede encontrar Sus playmakers Las cosas que lo pongan A ver Este Zen Sanchar Todavía están los dos juntos Seguramente eso Movimiento cístico Pero aguanta Nana está ahí En el medio del quilombo No sabe qué hacer Y guarda Con esto que tenemos La Blizzard ¿Esto es suficiente? Es suficiente Para matar Y puede extender Un game más Gans Totalmente Gans Mantuvo escudo nomás Y se lo llevó Ahí el primer store Como ahí se llevó También a Nana De un muy buen marker Y con bien Muy pin Para hacer contra Nana Uy el Near También va a matar a Popo Creo que ya Gans sabía que eso Se había terminado Se extiende acá El pisotón siniestro Y guarda Con esto acá Tenemos el Down Throwing to Up No, este pobre Que no va a matar Nana acaba de dar la vida Por el equipo Será suficiente Popo Y no conectó el Force Hacia el momento justo Y pega la cordita Santa agarra El Spontosh De Gans Y se va a llevar Esta victoria De Back to the Stage 3 3 a 2 Felicitaciones A San Con su Pokémon Trainer Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!